Todo saldrá súper bien Si me siguen a mí Síganme a mí Y habrá perfección Si siguen mi instrucción Repitan así Repitan así Repitan así Repitan así Busquen un verde botón Busquen un verde botón ¡Lo tengo! Lo aprietan con presión Lo aprietan con presión ¡Uno, dos, tres! La palanca muevan ya La palanca muevan ya Empujar Empujar Y comiencen a patinar ¡Uh! Monitor Monitor Corazón Corazón Altavoz Altavoz Y anuncien que venga la acción ¡Listos! ¡Que venga la acción! Todos saldrán súper bien Si me siguen a mí ¡Síganme a mí! Síganme a mí Y habrá perfección Si siguen mi instrucción Repitan así Repitan así ¡Casi ya! ¡Termine! Azul Azul Rojo Rojo Muy bien Muy bien Sándwich Pulsa Pulsa Gira Gira Estuda y respira ¡Qué gran trabajo! Si lo repiten así Repitan así ¡Sí! ¡Yamoo!